Hola amigos y amigas, en esta oportunidad les traigo los números por caer en las loterías de la noche correspondiente a la primera semana de mayo, igual que las últimas cifras más demoradas. No olviden suscribirse a mi canal, darle like, activar la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Mis números recomendados para esta semana. Con la lotería de Cundinamarca, las últimas cifras más demoradas son el 2, el 6, el 3 y el 0. 5, 40 y 9, 76. Lotería del Tolima. Las últimas cifras más demoradas son el 4, el 8, el 5 y el 3. Podemos jugar el 8555, el 6544, el 0048, el 7204. El 6633, el 253, el 785, el 594, el 732. El 7, 52. Y el 5, 50. Y el 5, 17. Con la lotería de Cundinamarca, las últimas cifras más demoradas son el 7, el 1, el 4 y el 9. Podemos jugar el 77, 57. El 95, 27. El 95, 27. El 18, 51. El 27, 44. 70, 39. El 7, 97. El 7, 97. El 8, 86. El 7, 17. Con la lotería de Cundinamarca, las últimas cifras más demoradas son el 1, el 5, el 4 y el 0. Les recomiendo jugar el 54, 11. El 81, 15. El 34, 0, 4. El 34, 0, 4. El 34, 0, 4. El 56, 60. El 0, 7, 61. El 651. El 7, 96. El 7, 41. El 1, 12. El 6, 0, 1. El 6, 0, 1. El 6, 0, 1. El 7, 33. Y el 3, 69. Con la lotería del Meta, las últimas cifras más demoradas son el 8, el 9, el 2 y el 6. Podemos jugar el 0, 1, 68. El 0, 1, 68. El 20, 69. El 43, 18. El 91, 52. El 91, 52. El 0, 9, 26. El 0, 9, 26. El 9, 32. El 9, 32. El 4, 71. El 4, 29. El 1, 12. Con la lotería del Valle, las últimas cifras más demoradas son el 2, el 5, el 4 y el 0. Les sugiero jugar el 57, 12. 22, 15. El 0, 8, 22. El 47, 74. El 59, 50. El 3, 23. El 5, 50. El 1, 12. El 1, 12. El 5, 50. Y el 9, 94. Con la lotería de Manizales, las últimas cifras más demoradas son el 9, el 8, el 5 y el 1. Les recomiendo jugar 25, 69, 42, 68, 78, 79, 95, 45, 24, 01, 4, 35, 1, 56, 7, 85, 7, 10, 369. Lotería de Bogotá, las últimas cifras son el 6, el 9, el 5 y el 2. Podemos jugar el 59, 46, el 18, 49, el 61, 66, 89, 95, 56, 12, 0, 97, 3, 58, 9, 58, 9, 59, 9, 65. Lotería del Quindío. Últimas cifras más demoradas. El 6, el 4, el 7 y el 9. Podemos jugar el 09, 46, el 84, 26, 77, 44, 19, 17, 00, 29, 348, 7, 29. 7, 50, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59, 59. Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Las últimas cifras más demoradas son el 3, el 0, el 4 y el 7. Les sugiero que juguemos el 72, 73, el 85, 30, el 0, 4, 53, el 92, 64, el 73, 47, el 3, 69, el 7, 96, el 4, 93 y el 3, 52. Lotería de Santander. Las últimas cifras más demoradas son el 8, el 2, el 5 y el 9. Les sugiero jugar el 61, 78, 46, 72, 74, 98, 81, 15, 68, 39, 7, 16, 7, 52, 8, 75. Lotería de Risaralda. Las últimas cifras más demoradas son el 5, el 3, el 6 y el 9. Podemos jugar el 52, 15, el 94, 13, 87, 25, 62, 66, 51, 59. 1, 45, 1, 74, 1, 56, 2, 46. Con la Lotería de Boyacá las últimas cifras más demoradas son el 2, el 0, el 1 y el 6. Les recomiendo jugar el 93, 62, el 85, 60, el 51, 92, el 03, 21, el 97, 56, el 673. El 3, 03, el 3, 03, el 3, 58, el 3, 20, el 3, 36. Con la Lotería del Cauca las últimas cifras más demoradas son el 3, el 5, el 8 y el 9. Podemos jugar el 51, 43, el 74, 45, el 0, 6, 93, 91, 68, 52, 09, el 1, 57. El 6, 28, el 9, 24, el 4, 82 y 604. Aquí les he presentado los números extraídos de las fórmulas y métodos que ustedes ya conocen. Les deseo mucha suerte. Hasta pronto.